La Casa de Burgos de Madrid fue el escenario elegido por medicina responsable para celebrar su primer aniversario. El color verde fue protagonista de una noche muy especial en la que personalidades del mundo de la sanidad, la cultura y la comunicación arroparon al medio en una gala donde se hizo entrega de los premios latido. Unos galardones que reconocen la labor de profesionales, sociedades científicas y compañías que día a día contribuyen a mejorar la sanidad y a humanizar la medicina. Representantes de las instituciones públicas, gerentes de hospitales, prestigiosos médicos y cirujanos, profesionales sanitarios, divulgadores y figuras relevantes del mundo de la cultura pasaron por un fotocall lleno de vida. Con honor acudir a la entrega de estos premios, poder felicitar a medicina responsable por ese primer aniversario y como decía, participar esta noche en esta primera entrega de reconocimientos de los premios latidos que estoy absolutamente convencida que con este poder de convocatoria que se ha demostrado hoy, vienen para consolidarse dentro del sector sanitario. Bueno, ha sido y eso que un rodaje duro, hasta cierto modo convulso como es los tiempos que nos toca vivir, pero y eso que va al final va a tener un gran éxito. Creo que ha sido muy interesante, lo vamos a ver en este acto, que tenemos mucha ilusión de ver cómo se desarrolla y creo que ha sido una iniciativa muy a futuro, muy importante a medio y largo plazo. La gala, conducida por la periodista Ángeles Blanco, comenzó con unas palabras del presidente de medicina responsable, Ernesto Saez de Buruaga, que agradeció la buena acogida que ha tenido el medio en su primer año de vida por parte del sector y mostró los buenos datos cosechados durante este año. Hace un año les contábamos cuáles eran nuestras intenciones, como medio de comunicación que acababa de nacer, eran dos, divulgar los temas sanitarios y humanizar la medicina. No vamos a desviarnos de esas intenciones, de ese camino, que ha sido, se lo aseguro, realmente apasionante. La entrega de premios destacó por el alto nivel de los galardonados. El neurocientífico Rafael Yuste recibió el premio a la excelencia por su contribución al estudio del cerebro humano. Lucía Galán, pediatra y divulgadora en redes, recogió el premio a la comunicación. Las farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen fueron galardonadas con el premio a la responsabilidad social por su papel en la pandemia. La agencia BNL Y&R Health se alzó con el premio a la mejor campaña de concienciación. El médico de familia, representado por Semergen, recogió el premio latido al médico del año. Y por último, el proyecto HOP de la Fundación Jiménez Díaz se alzó con el premio latido a la humanización. Ellos fueron los auténticos protagonistas. Medicina Responsable es además referente para muchos divulgadores sanitarios que día a día nos apoyan para que las informaciones sean 100% rigurosas y veraces. Y para mí Medicina Responsable es ya una absoluta referencia para la ciencia, la salud y la actualidad. Creo que es súper importante que haya medios que den voz y que visibilicen un montón de cosas que suceden en el mundo y que nos afectan a todos y que al final nos ayudan a cuidar nuestra salud. Creo que es una labor excepcional y creo que todos los sanitarios deberían de tener su lugar para poder transmitir y poder dar toda la información que toda la población necesita. Y por otra parte, Medicina Responsable que valore toda esa labor de día a día que hacemos todos los sanitarios en diferentes ámbitos. Ya hacía falta un medio que se llamase Medicina Responsable, entonces yo creo que no solo ejerce esa responsabilidad que tiene en el nombre a la hora de comunicar, sino a la hora de tratar por igual a todos los profesionales. Una gala que hizo latir los corazones de todos los asistentes y que anuncia un futuro muy prometedor para Medicina Responsable.